Hoy no venamos jugando Hoy venimos a ver Hoy venimos a ver esto Como así que venimos a ver Itbo Con todo Como así que están esperando la película Y de que rato, se hace como 4 horas Como así que andan haciendo fila para entrar al cine Sentado Cuando viene por primera vez al cine Y me llena siempre la misma película Y de que venimos a ver